Estas viendo Norneo Beth Lenguayor Nunca les sobraron goles Los técnicos dependen mucho de los jugadores para su idea Nuestro fútbol y toda la actualidad De las ligas del mundo Son jugadores que tienen mala pelota Son jugadores más desequilibrantes ¿Le va a dar para venir a la selección Colombia? Es una locura Ustedes y nosotros tenemos una cita en Conexión, lunes a viernes a las 6 de la tarde Por WinsportsMás Y WinsportsOnline.com Es hora de sentir la emoción de ganar Apostando en el casino en vivo de Beth Play En el que juegas con dealers en vivo Para que tu pasión llegue a otro nivel Beth Play, autoriza con juegos ¿Estás de viaje? ¿Vienes del trabajo? ¿O estás en una sala de espera Y tu equipo está jugando? No esperes a que te cuenten el resultado Suscríbete ya a WinsportsOnline Lleva tu pasión Lleva tu equipo Lleva el fútbol en tus manos Ahora WinsportsOnline Encuéntralo en tu tienda favorita Y paga en efectivo Cómpralo en Practipunto Mafefón Vmóvil Superpagos BTM Y Megarred Suscríbete ya Y lleva tu equipo a todas partes Si te dicen rojo y blanco Y besa un tiburón Que defiende el orgullo de una región O si te dicen escarlata Piensas en la pasión de un pueblo Es porque ese color Lo llevas en el corazón Acompáñalo esta Y todas las fechas Junior América En vivo Domingo 20 de febrero A las 6 y 10 de la tarde Por WinsportsMás Y la app WinsportsOnline Febrero con todo el fútbol colombiano Liga Torneo Copa Superliga Liga femenina Más de 80 partidos Por 23.900 pesos el mes Los primeros tres meses Activa ya WinsportsMás Con tu operador de televisión El bono con más Del multiverso Está en Wplay.com Regístrate ahora Y recibe un bono De hasta 200.000 pesos Wplay.com Autoriza con juegos Santa Fe Medellín En vivo Sábado 19 de febrero A las 4 y 5 de la tarde Por WinsportsMás Y la app WinsportsOnline Estás viendo Torneo Bet Lady Mayor